Este es el armamento de Rafael Santos Borré en el fútbol mundial. El barranquillero se proclamó campeón de la UEFA Europa League, siendo la gran figura del encuentro, convirtiendo gol en el tiempo reglamentario y definiendo el título desde la tanda de penal, ejecutando el último cobro. Cuando tenía 11 años y por su mente quizás pasaba apenas el sueño de llegar a ser jugador profesional, el delantero tuvo un paso por Valledupar en los años 2006, 2007 y 2008, donde hizo parte del club Loperena. Allí fue dirigido por el profesor Silvestre Chiche Maestre. Rafael Santos Borré en Mauri estuvo en el club deportivo Loperena a mi cargo y con la colaboración del profesor José Rodríguez. Se entrenó en la cancha de tierra de Loperena, en la cancha pequeña, y en la del 12 de octubre, ahí esa era la cancha. Maestre, quien lleva 43 años en la formación de jugadores de fútbol en esta capital, contó cómo fue la experiencia de haber tenido en sus manos al barranquillero. Confesó que en ese tiempo no imaginaba que aquel niño iba a ser un gran futbolista internacional en el futuro. Los que sueñen, que piensan que van a lograr los objetivos, porque es que uno tiene caída, pero hay que levantarse y continuar. Él, desde pequeño, fue muy voluntarioso, no se amiglanaba ante nada. Se sabía que al hacerle falta a su mamá o su papá permanentemente, pues él iba de pronto a afectarse por eso, pero fue un pelado que superó todo eso. Borré no se olvida de quien una vez lo instruyó en sus inicios. No, pues este es uno de los agradecimientos que tienen los jugadores, algunos, pero esa la trajo el papá ahora en diciembre y yo con mucho aprecio la mantengo y la muestro. Finalmente, el incansable Chiche Maestre, especialista en trabajar con el fútbol base, envió un mensaje para todos esos niños y jóvenes, talentos que quieren cumplir sus sueños y ser futbolistas profesionales. Yo pienso que los jóvenes actuales tienen que mantener la parte mental, fortalecerse mentalmente y que van a ser capaces de lograr sus objetivos. El orgullo de ver triunfar a uno de sus pupilos en el mundo es notable en el rostro de este entrenador, que hoy trabaja con las divisiones menores del Valledupar Fútbol Club. Además de Borré, por sus manos han pasado futbolistas de la talla de Humberto Osorio Botello, Carlos Robles, Jorge Arias, Ricardo Estir, entre otros. Borré, por sus manos.